haz navegación, nada, nada, nada yo creo que sean cositas de personalización si son cositas de personalización voy a la misma si son así, nada, nada, nada hostia, un mono que feo son, eh lo siento mucho pero los han hecho horrible, tío, son horribles aquí ojo mamá, el guapo hostia, hostia, hostia que no se visita vaya guantelete no, adorame mucho, ¿no? si es el el, el pobre se ha tropezado, tu pobrecito se le ha caído se le ha caído la pierna para el otro lado, tío venga, ya está a ver, ¿para qué haga eso? gente, no digo nada, pero uy, vengo con ganas de comerme el mundo coño, que se va la alfombra eh, estoy jugando en la segunda de cuatro dificultades estoy jugando en la segunda a cargarse imperiales a cargarse imperiales a cargarse imperiales ayudemos a los bukis a volver al combate bien hecho, Jedi hola, ¿qué tal? cuidado, se le escapa la alfombra o sea que son horribles los bukis, tío los han hecho muy mal son feos ah, ya está muy bien, tío me pregunto nada, este chico álvaro, tremendo venga, dale, vaya te digo, uy me pone más complicado el juego me mata pero luego lo mato yo pues la verdad es que sí abajo ha ido ah, mira lo bueno es que han muerto los otros opa, que te cae vaya que voy pensé que era para asaltar, ¿eh? estuve pensando ahí ya dos flipados, ¿eh? va a hacer ahí todo súper me han herido me cuento un por si acaso a ver si es que me enchufe hola, ¿qué tal? buenas tardes la verdad es que sí abajo, digo, pues abajo que voy que hace eso es más raro, ¿verdad? como que estamos como si estuviéramos justo encima del ascensor en lugar de ahí dentro un poncho guay un poncho guay es que he pesado con la ampuñadera que luego no se ve un culo la ampuñadera que he pesado está bloqueada por otro lado y, claro creo que está sellada ah, sí, no me digas vamos a hacer cuento porque pone que está sellada y veo, Wookie pues otra vez para arriba otra vez qué raro, ¿no? que hayamos bajado aquí para nada, ¿no? extraño, ¿verdad? se ve que hay gente fuera ¡ojo! ay, no se ha visto el gif ¿por qué no se ha visto? qué raro ¿por qué no se ha visto? no sé tendría buggeado el OBS hoy ¿en serio? ¿ah, te voy a ir allí, no? ah, me puedo ir para allá hostia, no voy a llegar, ¿no? no, se me ha visto que tengo que ir para allá ¿llegaré? no se me ha visto que tengo que ir para allá pero si hay, si esta me caigo, ¿no? no, no, no que poña, tío no sé si era así como tenía ganas pero ahora es que un poco está ¿qué encontraste? fue mucha alfombra a las prisiones necesitamos a los Bukis para acabar rápido ¿puedo hacer algo aquí? no, no hay que sacarlo aquí no, ahí no puedo hacer nada es por aquí que voy ok dispare, dispare, dispare para toma que sí, que sí hostia, hostia madre mía bukake necesito uno no vea, tú imbécil ¿si que padre? es un perro y me muerde venga sal por brazo hasta lo comer y papi este es el nuevo pipi 8 no sé qué es eso así que no sé si por qué no ahora tú dame de qué pasa no sé qué ha pasado pero hace bueno gente hoy he comido la verdad es que no lo he comprado nunca y tal pero no sé lo compré otro día y digo a ver qué tal como si fuera calamares pero no son calamares vale era así calamares fritos pero sin calamares poto o algo así no sé cómo se llama chopo no chopo no no sé pero está muy bueno o sea era casi idéntico al calamar pero no es calamar la verdad está muy rico vale eso lo puedo parar y lo puedo parar exactamente para ah para pasar para allá cállate pero aquí no he venido antes mira la verdad pero aquí no he venido antes eso pero se lo ha regrasado no es debe hacer salto perfecto el escuadrón entero ha caído no sé si es por aquí nada 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 barro barro y he venido para acá para porque puedo no entiendo sí o sea no 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 he venido para acá para nada no pero por qué o sea me he muerto tres veces para nada no se parece pues no sé qué raro era para allá abajo es que aquí tenía esto pero no sé si era por aquí aquí sé que hay cosita pero allí pero qué raro extraño me lo que estudiará y favorito de todos los árboles de momento no tengo ninguno favorito de momento porque de momento no he visto todo los robores los robores voy a cargar mi minera de estos saltos vale me voy a saltar me voy a saltar ala guantazo va a pegar el imbécil le da la ayuda pero no me ha hecho ni caso la ayuda tome imbécil madre mía No manto ya de mirar ¡Que alguien venga aquí! ¡Párate colega! ¡Cómo va a ser! ¡Yadai! ¡No hay potencia para atravesar el casco! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ay, perdón! No había visto eso ¡Vaya, perdón! ¡Uopa! ¡Vaya, vaya, perdón! ¡Vaya, perdón! ¡Vaya, me lo he puesto en la dificultad 2 de 4! Ayer me pegaron palices por todos lados, la verdad Pero por todos lados, ¿eh? Hoy no sé Amigos Amigos Hola, Pablo, bienvenido Es verdad El caminante tiene menos vida que el robot, tal cual Hola, ¿qué tal? No me toques, ¿por qué toques? Tiempos oscuros Oscuro Bien oscuro ¡No el fuego Todavía arde! ¡Mmm! La esperanza Todavía arde Los Jedi No están perdidos ¡Oh! Nosotros No estamos perdidos Ajá Guau, me ha motivado, ¿eh? Ni que hubiera hecho algo el tío este El imperio le ha hecho a Kashyyyk Esas historias se repiten por toda la galaxia A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado Es un honor Pero Tenemos una misión que no puedo abandonar Que no sé qué es el BB8 El BB8 La oferta sigue Tenlo en cuenta Tenlo en cuenta ¡Caro que si máquina! Me ha inspirado tus palabras motivacionales Soy Maricosan Este es el comandante Choice Vale, Maricosan Lo siento No te entiendo Que te huele el bigote, dice Choice hará lo que pueda Para encontrar a Tarful y dar fe de ti ¿Creéis que sigue con vida? Ten fe, Cal Mantendremos contacto con tu nave Por la causa A ver, que te digo Es que el tema de los mapas Son complicados, ¿eh? Porque tienen que ir por un lado Luego no sé qué, no sé cuándo Digo, madre mía ¡Pum, mira mi espada! A ver, no me deja sacar ¡Pum, guapísima nave! Pero siempre se mueve Quizá lleve tiempo Con eso me basta Gracias Yo tengo una nave de esa, tío Guapísima ¡Jú! Por favor, dime que no nos vamos en la nave esa, ¿no? Vale, no Voy a ir a la nave a ver qué tal Ahora que sí, máquina Ahora que sí, máquina Te digo No quiero literalmente Jugar a Nada O sea, ninguna misión de Eso, ninguna misión Es por aquí Sí, porque no me deja irme Ah, porque hay algo aquí, ¿no? ¿Una puerta? Vale Eso, no quiero jugar a nada de naves, ¿eh? Pero alguien Al menos con teclaro con nada O sea, no quiero ninguna misión de naves Ni nada Porque es imposible No te queda todo Imposible He estado vigilando las comunicaciones imperiales Y tengo algo Han reactivado el proyecto Barreto El imperio quizá va a descubrir otro tipo de foo Parece que hay trabajo que hacer ¿Crees que soy? ¿Los demás estarán bien? Siempre ves el lado positivo, ¿eh? Oye, eh Gracias Por ejemplo Como te he dicho El tema es de los puzles De los... Del tema de las bolas Del planeta anterior Un poco de coñazo ¿Eh? Está mentira Sobrecarga Ahí estamos No tengo nada para guardar Es rarísimo Ah, mira Estamos aquí otra vez ¿Todo esto aquí? Ah, pues tengo que ir a la nave Y no puedo coger eso No No puedo ver eso Otra vez Me va a matar Pues muy bien, la verdad Está súper guay, tío Está súper guay, la verdad Es una de las cosas que no me gusta De los juegos Que los enemigos respawnen Una vez que guardas Madre mía Por la cara, ¿sabes? Por la cara, mijo Esto es el ascensor ¿Podemos ir por aquí? ¿O hay algo...? Hay un ascensor Nada, tenemos que hacer el camino igualmente A ver así un poco... ¿Sabes? Eh, eh, ah ¿Qué para quién hay para guardar? Me parece rarísimo, tío Sí, es que es por aquí Luego no sé cuándo Y así ¿Esto lo hemos hecho antes? Sí, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo Que ahí justamente he hecho así Para querer explotar eso Y no me dejo Vale Dice Lo mejor de los juegos es la pelea final No lo sé, la verdad No lo sé A mí de momento me gusta El único punto que digo Uf, qué castaña Es literalmente lo que te he comentado El tema de que los enemigos responen Se supone que es por aquí Joder, y también Ah, joder Lo tenía delante, ¿sabes? Y me he ido delante para la izquierda ¿Dónde va? Escanea, escanea ¿Qué escaneas tú? Un robotito amigo tuyo ¿Lo conoces? Madre mía que había el Kitu Hola, ¿qué tal? Es Sir Es Sir ¡Aló! Maricosan contactó con nosotros Sabemos que no encontraste a Tarful Me encanta arriesgar la vida Para nada Es estupendo No ha sido para nada Mari y Choisek se las apañarán Me gusta tu optimismo Estaría bien un poco alguna vez Ah, si yo también soy positivo Sé que si muero Me enfadaré muy positivamente Lo has hecho bien, Cal Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful Pero hoy has salvado vidas No lo olvides Gracias Y de como un soul like Pero fácil Por eso respanean ¿Qué es un soul like? Exactamente Vamos a poner plantitas Que tenemos ¡Uy! Mira como ha crecido ya esa Una semillita Semilla plantada A ver Pues Una maceta así En fin Dark souls Pero eso es el ejemplo ¿Qué es un soul like? 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 En plan Tal cual Vale Esto es para guardar Vamos a guardar aquí No va a ser que el amigo Se vuelva a morir Por una araña Que le cae en la boca Este es el vampire survivor Tío Gente El juego ese está muy guapo Si lo habéis probado Probadlo La verdad Vampire survivors Está muy guapo La verdad De hecho tenía ganas de darle Después de comer Pero he dicho No me da tiempo Y no me da tiempo La verdad Pues tenemos Un punto de habilidad Este es Venga Vamos a darle ya Este Así que vamos Con esta rama Este es Dos Dos Seis Siete Solo me quedan Siete puntos Bueno R2 De dos Pasó Una nueva vida Vale A ver si podemos Poner algo chulo El color de momento Nada ¿No? No Colores Nada Colores Siempre Siempre Aquí me han dado Tengo este Pues muy bien ¿No? Este Y este ¿Qué coño es? Mate ya Este verdoso Por la cara ¿Sabes? Venga Ya está Abro Oh sí Ahora me cargo Ahí está Me cargo la lámpara Algo por culo Grande secotriz Vamos a ver Investiga nuevo Escavención imperial En cefo Cefo Aquí es cefo Pues vaya que voy Vale Ya como tengo todo Pues podemos ir a investigar todo En principio Los doble cacas Al final Pues muy mal Tío Es algo chulo Otra cosa negativa No puedes sentarte Para ver el de pegue Sobre un juego jugoso Unos créditos extra No hacen daño ¿Sabes? No pasa nada Pero si entonces Son likes Es un juego Pues eso Dar sur Vale Esos patrón Esos patones Los iré a acercarse A un parsec De aquí Que tus hábitos Con el juego No nos causen problemas Mira, mira, mira Mira como está con botoncitos Mira el rebato Toma Tienes razón Claro lo sé Tan solo quiero desestresarme Un poco de vez y cuando Vale En fin Todo eso Tato, mira No es un problema Hora de aterrizar Ven para aquí Voy para allá Ven para aquí Voy para allá Cefo ¿Aquí es donde venimos al principio, gente? Ah, no Este es el mapa Este de mierda De la nieve Por culo, tío En la antepenúltima Los colores de la espada Vaya, mierda ¡Hola, otra vez! ¿Crees que Gris apuesta A si lo conseguimos o no? Cal, yo respondo por él No tienes de qué preocuparte Si tú lo dices Cuando encontré a Gris Tenía una deuda enorme Con los vástagos Yo se la pagué Si, Ale Es Rachanclan ¿No ves? Ahí lo tenemos Es Rachanclan Pero en Más realista Todos tenemos problemas Sí, supongo que sí E hice tú, tonto E hice tú Vale, ya veo una cosita Explora la excavación imperial Junto al Venator sinestrado Está Vale El Venator sinestrado Eso estaba tomado por culo Vale Vale, ¿qué cojones Era el Venator? ¡Ah! Ya me acuerdo Donde quisimos explorar Todo y luego nos dejaron Me acuerdo, me acuerdo Pues para allá que voy Saltito 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 Venga, tonto A volar Uh, tonto Puedo usar Sí, por aquí Bien Vale, por aquí Voy a hacer esto Para guardar aquí ¿Vale? Por si las moscas Dios no lo quiera Muera en el camino No lo creo Pero Nunca sabe Dice Ya que termines Puedes buscar a Jerome Vale, es que de Gotham Y ya me dirás Si parece a Cal A Jerome Hostias Vale Después de las locuras Que hemos hecho Pues claro Soy un Jedi Hola Hola Que no Que no estoy ¡Ay! ¡El cohetes! ¡Señor cohetes! ¡Para cool! Muy cobardes ¿Soy yo o tú Que estás con los cohetes? Vale Vamos a ver el camino Porque esto es un puta Jodienda Vale Hay que subir Justamente para allí Vale Hay que subir por allí El zunera Hacia acá Vale Sí, sí, sí Vale Pues tenemos que ir justamente Para allí Para allí Mira la cabra montesa Es el cotri La cabra Vale Aquí me va a aparecer El troll ese No porque no llegamos De mi negrito Vale Esto lo cazaba Tal cual No, mira Venga Venga Bo Nah Los caminos del señor Son inocutables Vale Vale Esta antes no la podía ¿Ves como teníamos que esto? Claro Dice Todo es mal Tardé como dos horas Para pasármelo Es que hay algunas veces Que es un poco De hecho Me quedé yo atascado Hace unos cuantos capítulos ¿Qué tienes ahí? Poncho Qué pesado Qué pesado Qué pesado Con el material Para la espada Que me importa Verga la espada Si luego no se ve nada Hay una puerta en verde Pero intuyo que es para allí Tiene toda la pinta que es para allí Me parece igual La verdad Justamente en este mapa Que tenía que ir para la nave Y me había confundido Me había quedado a mitad de camino Ya no podía volver Un coñazo que te cagas La verdad Toco, 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 toco Quiero un poncho guapo, tío No me gusta nada Es que me refiero Es que venía para allá Pinta de parguela, tío La mantis La amarilla Venga Está bien el camino Yo creo que sí Ahora me deja mirar para atrás Me cago en Dios Vale, yo creo que Donde está la nave Ah, ya sé dónde es No es donde Donde se estrelló la nave Es decir No es la nave así Donde que hay muchos troles Ese sí no es Es ahora por la izquierda ¿Y ahora por qué me deja ahí Para la derecha? Ahora, vale, gracias Vale, entiendo que fue la izquierda Vamos a guardar por si acaso Ah, bueno, claro Es por la izquierda Porque no hay más sitio Entiendo Mejor a tener Túnicas y edad en el juego Pues la verdad que sí Creo que está Una buena túnica Y luego se pone un poncho ¿Tú te crees? Un poncho, tío Ah, pues sí que va a ser aquí ¿No? A ver Sí que va a ser Donde yo digo Ah, claro que es Donde yo digo Ah, es donde yo digo Pero ¿Os acordáis en capítulos anteriores Cuando tuvimos que Poder subir por aquí, ¿verdad? Sí Mira, ves el santuario Es para allí Están los trolls de nuevo Sí, es para allí Vale, me caigo el tonto este En un momento Claro, es que aquí ya ha venido Pero no tenía que Se no tenía por qué haber venido Se pone que lo activa Toma Bueno, lo activa Es un poco de quité Patado en la boca Toma, toto Toma Set up it Es por Es por allí Hay que hacer el parkour Sí Me he confundido Lo he matado para nada Por adentro Soy el asesino Ah, pero aquí había Ah, menos mal Vale, vale Y menos mal Iba a hacer el parkour Pero recuerdo Claro, menos mal Que yo recuerdo Que justamente tiré Esta tiroline por aquí Si te pasas el juego Puedes tener un atuendo De inquisidor Ya, pero que te vale Que te pasas el juego Si ya te has pasado Vaya Aquí te reviste Vaya, paso de matarlo ¿Dónde coñera? Mira por aquí Sí, por aquí Hola, buena tarde Toma 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 Voltereta Toma Vaya justamente por aquí ¿Verdad? Por aquí Mira, lo veis Aquí es donde nos quedamos Piratea, amigo Piratea Piratea Pip, pip Que me vale Que me den Ah, vale, a ver Tengo que parar A mí que me vale Que me den algo Al final del Ya está, ya está No se me carguen Va, vente, vente Epa Me voy a tirar Y me voy a matar ¿Verdad? Tío ¿Puedes dejar de Estarse ahí? Es que Me voy a matar ¿Verdad? Pip, pip, pip Está aquí quieto Vente para acá No quiero matarme O sea, para que no Se viene para acá Vente para acá Gracias por la ayuda Menos mal Menos mal Menos mal Me he tirado El plato rápido En plan Salto de fe Pip, pip ¿Va a hacer algo aquí? No A mí me gusta A mí me gusta La verdad A mí sí que me gusta Raybox De momento Ya he notado Ya he notado antes Esta sensación En el estómago Pensaba que era La comida de Gris Jeje Es cada vez más fuerte Cuanto más cerca Peor me siento No puede ser bueno ¿Dónde lo llevamos, tío? ¡Eh! Ha pasado Aquí Por la cara ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si salto Ya está Es que no estoy seguro De que si salto Me sigue, tío Ay, mira Menos mal Voy a guardar Pues no lo he visto De menos mal, tú Descansa Menos mal Realmente hago saltos de fe Escavadora Allí hay otra más Uf Pues viene teleportado También te digo Vale Dos robots Vale Se le gusta meter allí Pero por allí no se puede, obviamente Madre mía Cuidado ¡No! ¡Otra vez! ¡Tú, perro! No me cago No me cago Dice que le gusta coger cuello Madre mía Golpe confirmado Toma guantelete Guantelete ¡Huye! ¡Huye! ¡Ayuda! Tus posibilidades de sobrevivir Son pocas Muy pocas Qué pesado, eh No va a tiempo, tío Qué pesado con el cuello ¡Levanta, levanta, levanta! Dice que el robot te sigue como un perro de main Quieres pase lo que pase Ya, lo he visto ya ¡Oju! ¡Bip, bip! Pues que con un tornillo le he puesto algo No sé qué ha pasado O sea, con un destornillador Le han metido a saber Ahora de repente ya es una máquina el tío Pues para arriba otra vez, ¿no? A ver, el mapa Que no quiero dar vuelta a imbéciles Sí, para arriba ¡Suscríbete al canal!